A solamente horas de la inauguración de la Eurocopa en Inglaterra aumentan los casos de racismo. La selección inglesa está ya en Polonia haciendo sus últimos preparativos para la Eurocopa. Sus partidos de grupo tendrán lugar en Ucrania, pero existe serio nerviosismo por la situación de racismo y posibles ataques. Investigaciones han encontrado grupos neonazis como este amenazando con atacar a fanáticos de piel oscura que se atrevan a viajar para apoyar a su equipo. Estos se llaman a sí mismos la compañía Donetsk y con cámara escondida se les grabó hablando abiertamente de su odio. Tolek es el líder y Malek el segundo en hablar su mano derecha. A tanto ha llegado que varios jugadores ingleses de piel negra como Theo Walcott o Alex Oxlade-Chamberlain han dicho que sus familias no irán a apoyarlos. Saul Campbell, jugador ya retirado, ha pedido a los fanáticos de piel oscura no viajar o podrían regresar en ataúdes. Polonia y sobre todo Ucrania, los anfitriones de la Eurocopa han prometido luchar contra el racismo y se han criticado estas investigaciones insistiendo que son exageradas. El problema del racismo existe en todo el mundo. Aquí le pondremos especial atención y usaremos nuestras leyes para proteger a todos los que nos visiten. Ciertamente la policía en Ucrania se ha preparado con entrenamientos como este y han dicho que habrá cero tolerancia hacia el racismo. Mientras en Inglaterra donde se originó el juliganismo, algunos han dicho que ahora el cazador se está convirtiendo en el cazado. Desde Londres, Horacio Rocha Steins, Noticieros Televista. ¡Suscríbete al canal!